Las relaciones destructivas son un fenómeno que está creciendo en Veracruz y que cada vez preocupa a más especialistas. Sin darse cuenta, muchas parejas están pasando de una agresión pequeña hasta un evento que puede condicionar la vida. Van subiendo de nivel, algunos empiezan como broma, como juego, se normaliza la violencia que es un hecho contemporáneo, posteriormente tenemos violencia física, violencia verbal, agresiones, incluso ha llegado muchas veces que hay casos de muerte, casos de violencia entre las parejas que terminan desgraciadamente en homicidios. El problema es que pocas personas reúnen el valor para dejar ese círculo. Las estadísticas advierten que ni siquiera el 20% de los casos de violencia son denunciados. Mira, la gente no denuncia, no sé si porque le da miedo, tiene miedo a las consecuencias, o a veces ya denuncian cuando es demasiado tarde, ya denuncian a un familiar cuando ya le pasó algo a la hija, o a veces hasta un hijo, porque hay hombres que también viven esto, no solamente es de las mujeres, puede ser de ambas partes. Ante esa realidad, la agrupación Veracruzano y la Universidad CLEU pondrán en marcha la campaña No es amor, es violencia. Empieza el 11 de julio, no va a ser taller, sino que va a ser un proyecto integral y permanente, se va a brindar ayuda psicológica a las personas que busquen. Dicha orientación será gratuita y solo deben comunicarse al teléfono 921-3647-202-6001. Con imágenes de Martín Galván, Martín Ramírez, más noticias.